Saludos a todos, en Autos de Primera estamos acá desde Expo Motriz, estamos todavía en época de lanzamiento de nuestro Nissan Ju, último lanzamiento de la marca en este lado de América, este carro es lo que se llama un crossover, esta es la nueva tendencia en vehículos del mundo, es una mezcla entre una camioneta y un vehículo automóvil que tiene todas las prestaciones tanto de camioneta como de un vehículo, es un carro 1.6 turbo con todas las tecnologías de ahorro de combustible, este carro ya tiene la línea Pure Drive, quiere decir que emite menos de 104 partículas por millón al ambiente y por supuesto consume menos combustible, tiene tres modos de manejo, uno es el deportivo, este carro como les decía es 1.6 turbo, a las 3.000 revoluciones se dispara el turbo y oprimiendo un botón simplemente pones el modo deportivo para sentir la adrenalina, el tipo de manejo ecológico o Eco Mode es para ahorro de combustible cuando se hacen los trancones en la mitad de la ciudad y el normal para un manejo cotidiano en cualquiera de las situaciones de la vía. El diseño como ustedes lo pueden ver es bastante agresivo, ha sido premiado en algunos escenarios de la creatividad en Europa y pues ha sido un top seller en el mundo en este momento, lo dejo para que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!